Oye, ¿qué te pasa amor? Te pido perdón, si en algo he fallado Oye, no será verdad que quieres volar dejándome al lado Soy el único que te entiende, soy el único que te escucha El mismo el que llamas siempre, cuando te hace falta ayuda Soy el único que te entiende, soy el único que te ama Conmigo lo tienes todo, y sin mí tú no eres nada Oye, vamos mirarme Que puedes pedir, que no te haya dado Oye, piénsatelo bien Si hay alguien más, ten mucho cuidado Soy el único que te entiende, soy el único que te escucha El mismo el que llamas siempre, cuando te hace falta ayuda Soy el único que te entiende, soy el único que te ama Soy el único que te entiende, soy el único que te escucha Conmigo lo tienes todo, y sin mí tú no eres nada Soy el único que te entiende, soy el único que te escucha Gracias por ver el único que te escucha